Alberto Fernández tiene una hernia de y hará reposo en Olivos. El presidente Alberto Fernández sufre de una hernia de disco lumbar y deberá someterse a un bloqueo radicular en las próximas horas. Por lo que se decidió que suspenda su agenda y haga reposo, se informó oficialmente. Tras ser trasladado al sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, por un cuadro de dolor lumbar agudo y realizarse los estudios correspondientes. El jefe de Estado regresó a la Quinta de Olivos acompañado de la primera dama, Fabiola Yañez. Al señor presidente de la nación, doctor de Alberto Ángel Fernández, le realizaron los estudios correspondientes. Evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48'72 horas. Señaló el parte de la unidad médica presidencial. Además, se le indicó reposo y adecuar sus actividades de agenda a la residencia presidencial. Por lo que suspenderá el viaje a Chaco que tenía programado para mañana y el acto en la NUS previsto para el jueves, indicaron fuentes oficiales. El último episodio de salud del mandatario había sido en noviembre del año pasado en Bali, Indonesia, donde debió ser atendido por una gastritis erosiva con signos de sangrado. Ante lo cual el canciller Santiago Cafiero fue el encargado de reemplazarlo en la cumbre de líderes del G20. Fernández fue trasladado entonces al Sangla General Hospital de Bali, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, el doctor argentino Manuel Estigarribia, de la unidad médica presidencial, y los secretarios general de la presidencia. Julio Vito Bello, y de prensa y comunicación, Gabriela Cerruti. En ese centro asistencial le realizaron análisis de sangre y una unendoscopia, que determinó el cuadro de gastritis, indicaron por entonces fuentes de presidencia. En ese centro asistencial le realizaron análisis de sangre y una unendoscopia, que determinó el cuadro de gastritis, indicaron por entonces fuentes de presidencia. Sin embargo, una vez recuperado, Fernández retomó la actividad en ese país y mantuvo una reunión bilateral pautada con su par chino, Xi Jinping, antes de emprender el regreso a Argentina. Gracias por ver el video.